Seguimos otro ejercicio. Para empezar en la guitarra tenemos acá sol, dos, sol, sol. Entonces hacemos tercera cuerda, índice medio. Dos, sol, sol. Seguimos, hacemos si, dos, si, si. Si, dos, si, si. Al aire la segunda cuerda. Aquí este ejercicio lo explica. Después hacemos si, la y si. Entonces, si al aire, dos, la, aquí pisado. Y si al aire. Luego tenemos sol. Dos, sol, sol. Igual al primer compás. Entonces, sol, dos, sol, sol. Tercera cuerda al aire. Aquí seguimos tercera cuerda al aire. Y luego la pisado. Entonces, sol, dos, sol, la. Listo. Tocamos la tercera al aire. Si, dos. Si, dos. Si, si. La segunda cuerda al aire. Luego, si, dos, la, si. Entonces, si, dos, la, si. Si, dos, la, si. Si, dos. Si, dos. Si, dos. Si, seis, si. ¿Un, dos. Si, dos. Si. Sol, 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 Dos, Sol, La, Si, Dos, Si, 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 Dos, La, Si, Sol, Dos, Tres, Cuatro. ¡Suscríbete al canal!